Don Roberto, voy a leerle la siguiente noticia que dice que España y sus cifras, que hay 16 millones de trabajadores que pagan el sueldo a 14 millones de pensionistas y funcionarios. Don Roberto, ¿se puede mantener la economía española cuando hay 16 millones de personas que producen para pagar al resto, a 14 millones? ¿Esto es viable? ¿Hasta cuándo puede durar todo este entramado que han creado estos políticos de tercera? Pues mire, ya que me pregunta eso directamente, yo lo respondo directamente hasta principios del año 2023. ¿Cómo se está manteniendo? A base de un endeudamiento absolutamente brutal. Concretamente, en el caso de los pensionistas, que es el mayor colectivo, el agujero de las pensiones es del orden de 40.000 millones y ya tiene un déficit, una deuda, mejor dicho, con el Estado, que supera los 100.000 millones. Pero todo esto, en tanto en cuanto la Unión Europea nos esté prestando al año, este año, el año pasado, el año 21, nos ha prestado aproximadamente unos ochenta y tantos mil millones, más algo así como 20.000 que han despilfarrado de los fondos europeos, 100.000 millones, un agujero de 100.000 millones. Este año, para poder sobrevivir, el año 22 en el que estamos, necesitamos 265.000 millones de euros. De ellos, grosso modo, 165.000 millones para refinanciar vencimientos de deuda y otros 100.000 millones de deuda nueva. Entonces, este año no sé cómo vamos a poder salir del tema, pero, desde luego, en el año 23 es absolutamente imposible porque el Banco Central Europeo va a cerrar el grifo. De hecho, ya lo está cerrando este año. Este año, en el primer trimestre, es el último en que se sigue dando dinero como si fuera escombro, que esto fue un tema de la señora Merkel, un disparate, que se rompió completamente el pacto de estabilidad y de control del déficit por parte, debido a la pandemia, y en el primer trimestre termina. En el segundo trimestre va a dar 40.000 millones, de los cuales a España le tocan el once y pico por ciento. El siguiente, 30.000 millones, y el último, 20.000 millones. Si cogemos el último y a España le tocan 20.000 millones, pues comprenderán ustedes que, perdón, de los 20.000 millones le tocan el once por ciento, quiero decir, eso quiere decir que nos tocarían 2.200 millones. Con eso no tenemos ni parapipas. Entonces, es muy cierto que a los pensionistas los está engañando, bueno, a quienes se dejan engañar.